Eso! Estás desorientado Y yo sabía que creo que hay que poder Para recibir Quieres decir, vuelvo por la fe Quieres cruzar el mar La daña que salvaste de mí, ¿cómo te vas a hacer? Llegó a mí, ¿cómo te vas a hacer? ¿Cómo te vas a hacer? Y todo el canto va gritando Piso que logra para un fraterno Quieres decir, vuelvo por la fe Si hasta Dios está dejado sangrar Piso que logra para un fruto Nos vuelvo por la fe En un ronco contaban un fruto En un rinco contaban un fruto En un rinco contaban un fruto Quieres cruzar el mar 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 se ríe en tu brazo y ahí nomás de un viejo rencor, todo el amor, amante ese encuentro porque ves que es al revés, creíste en la honra de ciencia moral que tú pides, pon eso en tu total corazón de vivir y en el río del final te va a salir, pon eso en tu total corazón de vivir y en el río del final te va a salir. ¡Gracias! Gracias.